Mi corazón encantado vibra por todo lo que nos ha pasado Escucha mi relato y emocionate al oír mi verdad En el instante en que tenía que rushear Mi bomba reventó junto a mí sin pensar Mi team no pudo salvarme para poder seguir Días después recuerdos de mi infancia hicieron probar Aquel tan complejo juego que a mí y a mi hermano Nos dieron horas de diversión Y ahora viene el gesto que a mí me cuesta aún creerlo El conde Gran Mandra me visitó el canal Y sus diez mil estrellas me ayudarán El auspiciador Jeque Cortés propone el tercer torneo en vivo Para que el char esté ambicioso por querer vencer Voy a seguir trabajando gente para mejorar mi contenido Mira esta toma que hicimos con la nueva cámara Un poco manco Muy alegre Así es tu amigo metal No mentira muchachos A ver muchachos Tengo muchas cosas que quisiera decirles Pero la principal es la palabra gracias Gracias por haber estado desde el principio A mitad de año Hace tres meses Hace un mes Pero te quedaste conmigo Prefiriéndome sobre tantos creadores de contenido Como dice la Miss Ya no son ustedes seguidores Realmente nos estamos volviendo amigos Y entonces lo que yo busco Para ustedes es lo mejor Por eso se preguntarán ¿Por qué metal no hace lo que hacen los demás streamers? ¿Por qué no le gusta hacer payasadas? ¿Por qué? Realmente eso para mí En lo personal eso no es un ejemplo de imitar Lo que más quiero Es que cada uno de ustedes crezca en la vida Ya sea profesionalmente o académicamente O personalmente Pero teniendo siempre en cuenta Que los valores son los que realmente Abren puertas en la vida Nada más Todo lo demás viene después Así que aprovecho este video Para darle las gracias infinitamente Por el primer año Que venimos trabajando juntos como comunidad Y que se vengan muchos más Porque si ustedes siguen ahí Yo voy a seguir haciendo contenido Para seguir trabajando por ustedes Y con ustedes Muchísimas gracias hermanos Los quiero demasiado A todos ustedes Hacedores de esta pequeña comunidad Y gracias gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!